Por mucho que tú lo intentes, jamás serás como yo. Porque yo he demostrado en mi vida que tengo más valor que tú. Oye caballero, todavía seguimos de fiesta, seguimos de fiesta por la victoria que tuvimos respecto a lo que viene siendo el código de familia. Aunque todo el mundo sabe que ellos ganaron, pero en realidad no ganaron. Pero no importa, tenemos que vivir con eso. Yo estaba haciendo, yo hice una encuesta hoy, porque alguien me dijo, oye, oí un comentario de algo, y dije, coño, voy a hacer una encuesta a ver si es verdad. Esta encuesta, esta encuesta, esta encuesta, es para acá, coño, es para acá. Donde yo le preguntaba a la gente si el huracán que está pasando ahora mismo por Cuba o que acaba de pasar por Cuba fue un castigo de Dios por haber votado sí o por haber un castigo de Dios, sí o no, por haber votado sí en eso del código de familia. Y está bien empatado, está bien empatado. 51 a 49 en este preciso momento que yo hice el recorte de pantalla, de la encuesta, ¿no? Decir que está muy empatado. Hay un porciento, no mayoritario, pero un porciento un poquito mayor, está diciendo que sí, que es un castigo del mismísimo Señor. Nada, yo, ustedes saben, ustedes saben bien que yo, ya yo, yo las cosas las pasamos porque no podemos seguir, pero hay una persona, hay una persona, esta persona, esta persona que no puse el nombre, pero él era, él era un admirador de uno, un admirador que se, que cuando hablaba con uno y eso se le aguaban hasta los ojos. Pero en los últimos tiempos, en los últimos tiempos se ha tomado el atrevimiento de querer competir conmigo, que es imposible. Y cualquier conversación que yo tenga con esa persona, él quiere competir, él quiere competir, pero no se da cuenta que es un perdedor, porque en primer lugar, él me está imitando a mí, tú sabes, el camino por el que él está caminando, lo construí yo, tú sabes, el camino por el que él camina, lo construí yo. Cada cual le pone su puntico de sal y su puntico de pimienta, pero el camino lo construí y como eso hay muchos, él no es el único. Pero, como pueden ver el comentario, él quiere competir conmigo siempre, y yo estaba hablando sobre el problema de lo que le iba para arriba a Díaz Canel, del huracán, donde él lo convirtió en que yo, que es que por mi culpa, ese huracán iba para allá, que si yo decía que no fuera, no fuera, porque después de todo, él tiene adoración conmigo, él tiene adoración conmigo, lo único que no se da cuenta. Pero él está diciendo que el huracán este que acaba de pasar por Cuba solamente tumbó dos árboles, cuatro árboles y una cerca. Si eso es verdad, yo espero, yo espero que se resuelvan todos los demás problemas, porque si no hubo ese gran desastre que podía suceder al pasar un huracán de esas magnitudes por encima de la isla de Cuba, que solamente tumbó dos, cuatro árboles y una cerquita. Pero es lo que yo digo, mira, hay gente que en el odio, en el odio que le tienen al pueblo cubano, son capaces de buscar justificación de cualquier cosa. Este tipo de personas, tú sabes, busca justificación, es que yo no sé cómo yo puedo repetir, cómo tú, cómo yo le puedo hacer entender a una persona. Yo no quiero que él entienda nada, pero yo tengo que seguirlo recargando. Pero, caballero, Estados Unidos es un país soberano, es un país que tiene autodeterminación, es un país que crea sus propias leyes, pero aparte de eso es el imperio más grande del mundo, que ha pasado por la historia de la humanidad, que no tiene, no debe y no le es necesario rebajarse a mantener una dictadura que a ellos no le conviene. Y no quiere decir que no hayan lidiado con otras dictaduras y la hayan mantenido. Sí, pero a esta no le conviene mantenerla, no quiere, no le interesa. Y para serles sinceros, se lo he dicho en otras ocasiones, al gobierno norteamericano probablemente sí le hubiera interesado negociar, si al gobierno norteamericano le da igual negociar con cualquier dictadura. A ellos no les importa más eso, eso es problema de esos pueblos, eso es problema de esas naciones. Mientras sus intereses estén defendidos y estén cuidados, a ellos les da lo mismo. Yo lo he dicho, los únicos responsables de que el gobierno de los Estados Unidos no negocie y no perpetúe una dictadura como perpetuó en el pasado muchísimas dictaduras y sigue perpetuando en el futuro, en el preciso momento que estamos viendo otras dictaduras, son nuestros políticos cubanoamericanos de Miami. Sin esos políticos cubanoamericanos de Miami, hace muchísimo rato el imperio norteamericano hubiera negociado con Cuba y le hubiera dado tres pitos si Fidel, si Raúl, si Díaz Canel a fusilan, matan, meten presos. ¿Qué le importa al imperio norteamericano? Lo que hacen los dictadores religiosos de Arabia Saudita, de aquí y de allá, de esos lugares que son sus amigos. ¿Le importa un carajo? ¿Cómo mismo le hubiera aportado un carajo al gobierno norteamericano que Fidel hubiera abarrido con medio país o Raúl o Díaz Canel? ¿Le hubiera aportado un carajo? Mientras sus intereses estuvieran bien cuidados y estuvieran bien protegidos, ¿le hubiera dado tres pitos? Los únicos responsables de que el gobierno norteamericano no negocie con esa dictadura asesina, criminal, con cientos de fusilados, hasta alcanzarse. Usted se va a aburrir de escucharlo. ¿Se va a aburrir de escucharlo? ¿O lo entiende? ¿O no lo... No sé. ¿Se va a aburrir de escucharlo? No sé cómo le puedo explicar. ¿Por qué Estados Unidos tiene que rendirse a una pequeña islita ahí y hacer lo que ellos quieren? Porque ellos sí pueden tener la autodeterminación de pisotear a un pueblo, la autodeterminación de mancillar un país, de tener un país en la quiebra, de tener un país porque ellos no quieren cambiar. Ellos sí no quieren cambiar. Ah, Estados Unidos sí tiene que perder su soberanía, sí tiene que perder su autodeterminación, pero ellos no quieren cambiar. Yo se lo digo, yo de verdad no entiendo nada. Y después, ¿sabes? Usted puede hacer lo que le haga, usted puede defender lo que usted quiera. Usted puede defender lo que usted quiera. Yo ni voy a traer en adjetivos, ni voy a traer en decirte malas palabras, yo no me dedico a eso. Yo estoy por encima del bien y en murmuraciones de tanta maldad porque yo soy el número uno. Aunque usted no lo crea. Yo soy el número uno. Dice, yo no entiendo, no entiendo. Yo sé, yo puedo entender que algunos cubanos que están en la isla atormentados por la ingrata que se fue y no tienen... Pero nosotros, que vivimos fuera, que entendemos que no y todo. Yo lo entiendo también, yo estuve ahí también. Oye, coño, ahora te está haciendo el cabrón, ahora te está haciendo el bárbaro, que tú te lo sabes todo, el monstruo, como si tú toda tu vida hubieras pensado así. Yo toda mi vida supe que había un gobierno de mierda. Toda mi vida supe que había un gobierno de mierda. Pero lo que sí estuve equivocado es casi el tiempo de vida completo que tengo es el respecto al embargo. Respecto al embargo, estuve completamente equivocado. Estuve completamente equivocado. Yo le estaba pidiendo al imperio más grande del mundo que se rebajara a una islita pequeñita ahí en el Caribe, ahí que ni pinta, ni da color. No es fácil. Este video no está muy calentón que digamos, muy bueno que digamos la mejor, pero es lo mismo que lo mismo. Es que no. Es que todos los días los veo, todos los días veo a la gente en la mediocridad, en la tontería, en los ataques. El otro este que quiere competir conmigo, después que cuando me conoció tenía los ojos llorosos. Y ahora quiere competir conmigo. Y se cree que porque me ofende y me dicen cositas y eso. Jamás serás como yo. Ni tú ni nadie jamás serás como yo. Porque yo he demostrado en mi trayecto de vida tener mucho valor. Mucho más valor que todos ustedes. Que hoy no te guste mi opinión. Que hoy te reúnas con un grupo de personas que me detestan porque ya yo no soy el protestón que muchos de ellos conocieron y te apoyan con tres pesitos, cinco pesitos, veinte pesitos. Felicidades. Qué bueno por ti. Y alegro que esté pasando. Hasta en ese aspecto yo te mejoro tu vida. Gracias a mí, a tu casa y a tu familia, le llega un poquito más de sorbencia. Fíjense. Hasta los supuestos, no enemigos, porque no creo que sea mi enemigo, pero a estas personas que, no sé, que quieren competir conmigo. Yo le llevo felicidad a su casa. Tienen que aprender. Que ustedes hayan estudiado un poquitico más, hayan leído un poquitico más, no quiere decir que sean más inteligentes que yo. Porque si fueran más inteligentes que yo, multiplicarían por muchas veces lo poquito que yo he logrado. Y muchos de ustedes siguen estando por debajo de mí. Quiere decir que su inteligencia, su lectura, su muchísimas cosas que han hecho, todavía está por debajo de mí. Como decía aquel verso de Vargas Vila, ¿por qué te ríes de mí si el universo de tu risa está por debajo de la virtud de mi desprecio? Con esa te la dejo. Eso era cuando yo era machista y esas cosas. Yo era un caballolón. Ya no sé ni lo que soy. Ya soy un tipo más pausado, más centrado, más tranquilo. Vengo a repartir cátedras. ¿No fue? Sucre. Deja de una, deja de una, todo el bebé. Gracias.